Y ya suman seis de los policías detenidos por torturas y vejaciones en Rosario de la Frontera. La detención fue solicitada por la Fiscalía de Derechos Humanos tras la denuncia de un detenido que asegura haber sido víctima de golpes y torturas por parte de estos efectivos. Los seis quedaron privados de su libertad tras las audiencias de imputación para preservar el éxito de la investigación. La víctima denunció que fue golpeado en los tobillos, en las costillas y la cabeza. Lo desnudaron y le realizaron el denominado submarino seco con una bolsa de plástico. En el expediente hay certificaciones médicas de las lesiones. Los acusados son el oficial auxiliar Gustavo Orlando Orozco, el cabo Darío Medina, el sargento Andrés Suárez, el cabo Arnaldo Coronel, el suboficial principal Víctor Orellana y el cabo Ezequiel Pérez.